Música Música Y un saludo para los amigos de la Chocomanía Sí, 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 sí Música Música Y un saludo para los paisanos de la comunidad Friki Sí, señor A la manera de los líderes del sabor ¿Cómo no? Música Música Y seguimos avanzando mis amigos Felicidades que tenemos en el repertorio Para todos ustedes, fíjense Y este es el Papurri Remolino ¡Vamos a los dice! ¡Jue, jue, jue! ¡Y quepa! Música ¡Jue, jue, jue, jue! ¡Jue, jue, jue, jue! ¡Jue, jue, 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 jue! Chau, chau, chau Chau, chau